cómo ver en vivos en instagram hola qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno antes de empezar quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de youtube pues para que veas más vídeos relacionados a este tipo de contenido también quiero decirte que la aplicación la puedes descargar o a su vez actualizar en las tiendas virtuales como por ejemplo la app store o play store muy bien una vez dicho esto pues entonces vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra aplicación de instagram perfecto una vez aquí pues nos vamos a ubicar en la casita de inicio bueno algo que quiero recalcar es que por el momento pues yo no tengo ningún seguidor o pues no sigo a nadie sí porque porque esta es una cuenta pues para hacer netamente tutoriales entonces básicamente aquí podemos observar en la parte superior izquierda en donde dice tu historia y está nuestra foto de perfil entonces aquí pues va a haber una casilla en donde dice que están las personas en vivo sí entonces aquí nos van a salir quien no más está entonces ya tú sólo tienes que dar un clic en el en vivo que tú deseas ver pero si por ejemplo tú tampoco tienes seguidores o algo así por el estilo entonces nos vamos a dirigir a la parte inferior y aquí vamos a hacer un clic en la lupa que se muestra en pantalla ahora vamos a poner en donde dice buscar vamos a poner en vivos sí o lives entonces vamos a poner en buscar sí entonces aquí como podemos observar ya nos sale el circulito pues y en la parte inferior del circulito dice live entonces todas las personas que estén con esa circulito y el live pues significa que están transmitiendo en vivo entonces ya lo único que tienes que hacer simplemente es pues ir a su live y ver si es de tu agrado y listo esto sería básicamente todo de esta manera pues podemos ver en vivos en instagram espero que te haya servido de mucho este vídeo tutorial sin nada más que decir hasta la próxima